Hola a todos mi nombre es Malafama y bienvenidos a un nuevo video Va a ser un video muy cortito, solamente voy a utilizar el principio de esta partida Si a ustedes les gustaría ver lo siguiente de esta partida, lo que va a faltar Lo podría subir, podría subir la partida entera si quieren Pero bueno, voy a pasar a lo importante de este video que es Quiero hacerles una pregunta, como habrán visto en el titulo, esa es la pregunta Para ustedes, cual fue el mejor Gears of War que han jugado Es una pregunta que no he hecho, la iba a hacer en Facebook Pero digo, me parece que va a ser mejor hacerla en un video de Youtube Así hay mucha más gente y puedo tener muchas más opiniones diferentes Sé que hay mucha gente que solamente habrá jugado del 3 para arriba, del 2 para arriba O a lo mejor hay gente que jugó desde el 1 y esa gente la verdad que me interesa muchísimo Ustedes me pongan el porqué también, por favor, si ustedes dicen que el 2 a lo mejor es el mejor para ustedes O el 3 o lo que sea Recuerden ponerme el porqué de cada elección Si les gusta el 3, porqué les gusta el 3 Si les gusta el 1 o los que sea O solamente a lo mejor jugaron el 3 y jugaron un poquito al 2 Si les gusta más el 2 Cuéntenme su historia, la verdad que a mi me interesa muchísimo Y les digo que es una pregunta que iba a hacer hace tiempo Pero bueno, como iba a salir el Jazzmed Dije, bueno voy a esperar a la salida del Jazzmed Y a un tiempito de que salga el juego Así mucha gente lo puede jugar Y tienen opinión sobre un juego más Eso va a ser todo, lo voy a dejar aquí Porque saben que si hablo de otras cosas a lo mejor se desvía el tema o lo que sea Pónganmelo en los comentarios Y por favor también les iba a decir en los comentarios Si ven que a lo mejor ustedes opinan que el 3 fue el mejor Y a lo mejor ven un comentario que dice El Gears 3 para mi fue el mejor Y tiene como, yo que sé 6 o 10 manitas arriba o más Denle una manita arriba a ese comentario también Que así me ayuda muchísimo Y también comenten ustedes si tienen su opinión o algo Pero así ya voy sabiendo que Gears fue el que más les gustó a ustedes Es para una estadística personal Para saber que es lo que les gusta a ustedes Y bueno, eso fue todo Gracias por su tiempo Y nos vemos en otro video Hasta luego